Hola mi gente, aquí vamos a un saludo cordial de tu entrenador Marcelo. Hoy les tengo una rutina bien corta, cardio kickboxing para principiantes. Siempre nos dicen, hey yo soy principiante, ¿cómo debería comenzar? Bueno, lo que te voy a enseñar hoy son golpes. Golpes solamente, lo vamos a hacer por 30 segundos. Te voy a demostrar 3 golpes. Tengo el muñeco maldito acá que ya está listo para comenzar. Como dije antes, solamente golpes hoy, solamente, y perdón, 3 golpes nada más. El primero se llama jabs. Vamos a lanzar golpes al frente y volver siempre en posición de guardia, ¿ok? Ahí al frente, como si fuera un latigazo. Va y viene, va y viene, ¿ok? Se me toman su tiempo, mejor dicho, lo vamos a hacer por 30 segundos. Pero la velocidad, la velocidad que pueda. Cuando más confortable se sienten más adelante y después me lo hacen más rápido, ¿ok? Ahí, estos son los jabs. Como dije antes, 30 segundos. Los próximos 30 segundos van a ser rotaciones de cintura. ¿Para qué? Para apretar esos músculos de los abdominales, principalmente los oblicuos. Vamos a rotar lado a lado por 30 segundos más. El próximo ejercicio de golpes va a ser uppercuts. Vamos a golpear de abajo hacia arriba, ¿ok? Como verán, yo no estiro los brazos, no hago esto, ¿ok? Siempre lo que hago es mantener la guardia, los brazos, las manos siempre cerca de mi cara y de acá lo mantengo bien cordial. Y pum, pum, pretendo que le pego a alguien en el mentón, ¿verdad? Y ahí pasamos para otros 30 segundos de rotaciones para los abdominales. Y el tercero es ganchos. Vamos a abrir bien grande y vamos a golpear a la altura de la cara, como si fuera a un lado de la cara. Como verán, mi brazo va a estar como una forma de L, ¿ok? Entonces yo hago una L y golpeo, hago otra L y golpeo. Y pum, y pum. 30 segundos de actividad y después el próximo ejercicio vamos a terminar otra vez con rotaciones lado a lado para endurecer esos abdominales. Entonces, la rutina de cardio de kickboxing de hoy es solamente con golpes y en otro segmento te enseño las patadas básicas, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. El muñeco maldito ya está listo ahí. 30 segundos por ejercicio y comenzamos en 3, 2, 1 y vamos. Ahí, 30 segundos, como dije antes, de jabs. Yo voy a hacer una velocidad intermedia, ni muy despacio, ni muy rápido, más o menos para darte una idea de cómo serían los jabs. Uno al frente, uno atrás, alternamos, vamos y venimos. Y esto es cardio, no vamos a parar por 3 minutos, ¿ok? Yo ya hice mi calentamiento antes de este ejercicio y te recomiendo que vos también los hagas. Antes de comenzar cualquier ejercicio. Por eso es que estoy un poco transpirado, pero vamos. No paramos por 30 segundos. Vamos, 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 vamos. Ahí la chicharra ya sonó. Me está diciendo que mueva al próximo ejercicio por 30 segundos, que son rotaciones para endurecer esos abdominales. Pero a medida que voy rotando el cuerpo, como verás, siempre miro al frente. No muevo la cabeza. Lo único que muevo es el torso, lado a lado y apretando esos abdominales, principalmente los oblicuos. Y cuando suene la campana, vuelvo otra vez a los ejercicios. En este caso voy a hacer uppercuts. Voy a lanzar golpes de abajo hacia arriba. Ahí vamos, sin parar, sin parar, vamos. Que esto es cardio, esto es cardio, no me pares, ¿eh? Son solamente 3 minutos de actividad. Vos podés, vos podés. Como dije antes, yo no abro los brazos. La guardia siempre queda cerquita de mi cuerpo. Y levanto el puño hacia arriba, pretendiendo que le pego a alguien en el mentón. La velocidad, la velocidad que puedas, durante 30 segundos. Y estos son golpes básicos de cardio kickboxing. Vamos, mi gente, vamos, mi gente. No me pares, no me pares. Y ahí, otra vez. No te olvides de respirar. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca siempre. Ahí, rotaciones de torso. Enganchando esos oblicuos que están duros, 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 duros ese abdomen. Vamos a hacer dos ejercicios más. El próximo ejercicio es ganchos. Como te dije antes, abrimos bien abierto el brazo, una forma de L. Y pretendemos que golpeamos a la altura de la cara. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, vamos. Y ahí me dio el paso al próximo ejercicio. No pares, no pares, no pares. Son solamente tres minutos de actividad para completar solamente un circuito. Para mejorar resultados, quiero que repitas este circuito de dos a tres veces más. Vamos. Abrir grande, golpear a la altura de la cara, un lado al otro. Son solo 30 segundos. Vos podés, vos podés. Vamos. Ahí, pum, pum. No paramos. Cardio kickboxing para principiantes. Solamente los golpes hoy. Vamos y terminamos con rotaciones para completar los tres minutos. Hoy, solamente golpes. En el próximo segmento te enseño las patadas básicas, ¿ok? No te olvides de respirar. Apretá ese abdomen que está duro, duro, duro ese abdomen. Principalmente los oblicuos. Seguimos y paramos, no. Ya la chicharda me va a decir que se completaron los tres minutos. Y recién ahí podemos tomar un descanso. Pero mientras tanto, seguimos. Ahí está, vamos. Se me metió en el bolsillo ahora. Listo. Tres minutos. Muy bien, mi gente. Hasta ahí. Bueno, ya te escuché. Hasta ahí el cardio kickboxing para principiantes del día de hoy. Solamente tres golpes, seguido de rotaciones para mejorar resultados. Me repetís esta rutina de dos a tres veces más. Gracias por seguirme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Gracias mi gente activa por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, que me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro.